De manera que lo que estamos llevando a cabo en esta tarde de hoy, vuelvo y les repito, nos llena de orgullo y de que sea digno, digno de ser invitado, no solamente aquí en este municipio, en los distritos municipales, sino también a nivel nacional, para que los reformistas, los dominicanos, esos líderes con experiencia, los veteranos líderes del partido, juntos con una gran cantidad de juventud que veo aquí, la cual están llenos de entusiasmo, no me cabe la menor duda de que el partido reformista se constituirá en una fuerza decisiva en la República Dominicana, demostrando la fortaleza que demostraba siempre bajo el liderazgo del doctor Joaquín Managuer. Y de eso, principalmente, ¿qué se trata? Se trata de habitar, se trata de ser colega, se trata de pertenecer a la misma familia política y también trabajar con los mejores intereses, más que del partido, por su nación, la República Dominicana. Eso es lo que llena a uno también de entusiasmo, motiva a uno para poder, como decíamos al inicio de mis palabras, poder enseñar el ejemplo de Villalta Gracia, el ejemplo de consenso, el exponga unanimidad, porque en la vida nunca, ni en la familia tampoco hay unanimidad, pero sí consenso. A través del consenso tendremos lo que todos deseamos. Los reformistas que estamos aquí, lo que todos deseamos es tener un partido fuerte, 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 y de ahí en adelante, trabajar y trabajar y trabajar, sobre todo, por Villalta Grande en este caso, pero que el caso que nos ocupa la legisla nacional, tener una mejor República Dominicana. De corazón, de corazón los felicito por este trabajo. Hoy, también, como señaló el Secretario de Organización y el Secretario General, en la mañana de hoy asistimos a otra asamblea en agua. En agua fue similar. De manera que todo esto está aprendiendo. Está aprendiendo de una manera rápida. Porque aquí, digo yo, hay que crecer como crece la verdolaca. Hay que crecer porque en base al crecimiento, sí vamos a demostrarle al país político que aquí, en el Partido Reformista o sea cristiano, hay fortaleza. Y eso lo vamos a lograr con el trabajo, pero unidos, unidos con un solo puño y lo vamos a hacer a paso de vencedores y que Dios, sobre todo, me lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.